El 99% de todas las especies que han existido se han extinguido en una serie de desastres catastróficos globales. Desastres que han llevado a la vida al borde de la extinción. Pero sin ellos, nosotros simplemente no estaríamos aquí. Justo luego de su nacimiento, un evento violento en el sistema solar cambió la Tierra para siempre. Dos planetas colisionaron en el frío y vacío espacio, y uno de ellos era el nuestro. El impacto casi destruyó nuestro mundo, pero al mismo tiempo lo convirtió en nuestro hogar. Catástrofe prehistórica. Nace un planeta. Nuestro planeta tiene cerca de 4.500 millones de años de edad. Durante ese tiempo ha pasado de un terrible desastre a otro. Es difícil manejar la enorme escala de tiempo de los eventos que nos han afectado. Para tener una perspectiva, imagina que toda la violenta historia de la Tierra fuese comprimida en un día de 24 horas. Si el reloj comenzaba a correr a la medianoche, la primera catástrofe sería solo a 30 minutos de ella. Nuestro sistema solar ni siquiera se había terminado de formar. Veinte jóvenes planetas orbitaban una nueva estrella, nuestro Sol. Y uno de ellos era la Tierra. Su superficie era como una visión del infierno. No había agua. No había oxígeno. Y el planeta completo estaba cubierto por tóxicos gases volcánicos. Pero ahora, antes de que la Tierra tuviera la oportunidad de estabilizarse, colisionó con otro joven planeta que orbitaba alrededor del Sol, en un impacto de proporciones bíblicas. La colisión fue tan catastrófica que casi aniquiló a la joven Tierra. Pero en vez de destruirla, provocó una cadena de eventos que transformó el planeta y gatilló el nacimiento de la vida. Sin este desastre, ninguna vida, incluyendo la nuestra, estaría aquí. Pero ¿cómo sabemos lo que ocurrió? ¿Y cómo esta colisión provocó el desarrollo de la vida? El astrónomo Bill Hartman ha dedicado su vida al estudio de los eventos en los principios del Sistema Solar. Pero es difícil con tan poca evidencia. El registro de los inicios de la historia de la Tierra han sido borrados porque tenemos erosión, lluvia, fricción de los continentes, continentes que colisionan y montañas que se elevan, entre otras cosas. Ocurrió que la mejor manera de estudiar los primeros días de la Tierra fue observando la superficie de los planetas vecinos. Las superficies de los planetas cercanos a Mercurio y Marte están cubiertas por cráteres de impacto. Los cráteres tienen más de 4 mil millones de años y como cápsulas de tiempo dieron a Hartman datos immanuables de las condiciones que enfrentó el joven planeta Tierra. Si ves estos cráteres descubres que no solo hay cráteres de 160 kilómetros, de 320, sino también de 966 kilómetros. Son objetos muy grandes. Esos cráteres muestran la imagen de un periodo muy violento. Hartman se percató de que no eran solamente pequeños asteroides chocando contra los planetas, sino que eran objetos mucho más grandes. Y mientras más grande el asteroide, más dramáticas las consecuencias. Si tomamos nuestro planeta como ejemplo, veremos que se inclina en un ángulo de 23 grados con un satélite cercano orbitando, la Luna. Estas dos características fueron pistas para Hartman, que propuso una teoría radical. Sugirió que la Tierra había sido golpeada por un cuerpo errante del tamaño de otro planeta, creando la inclinación y la Luna. Nuestra idea se basa en que mientras la Tierra se originaba, ya habían planetas formados, pero aún quedaban cuerpos sobrantes. Si uno de ellos chocó con la Tierra, justo cuando la Tierra se había terminado de formar, esto podría haber liberado material del cual se formó la Luna y su órbita. Hartman creó una imagen del momento en que la Tierra colisionó con otro planeta. Imaginen la escena, la Tierra recién formada, flotando en el Sistema Solar, y otros 20 planetas haciendo exactamente lo mismo. Uno de ellos, Thea, tenía el tamaño de Marte. Orbitaba alrededor del Sol a la misma distancia que la Tierra. Los dos planetas estaban en curso de colisión. Thea golpeó a la Tierra a 40.000 kilómetros por hora con la fuerza de miles de millones de bombas de megatones. El impacto arrancó enormes secciones de la corteza terrestre. Miles de millones de toneladas de escombros fueron lanzados al espacio. Un anillo de polvo rojo y candente se formó alrededor de la Tierra. Durante los siguientes 100 años, las rocas y el polvo lentamente se agruparon en una masa sólida, 50 veces más pequeña que la Tierra. La llamamos Luna. Cuando Hartman sugirió una idea en los años 60, a la gente le tomó bastante tiempo aceptarla. Los científicos pensaban que todo sucedía lentamente, un grano de arena a la vez, como montañas formadas grano a grano. Pensar en algo tan colosal como la Luna formándose como el resultado de un evento particular era difícil de asimilar para las personas. Pero la teoría de Hartman tuvo un apoyo de la NASA cuando en 1969 la cápsula de aterrizaje Eagle del Apolo 11 tocó la superficie de la Luna. Los astronautas americanos hicieron seis visitas a la Luna. Exploraron su superficie, condujeron alrededor de sus cráteres y trajeron 381 kilogramos de rocas lunares. Por primera vez, los científicos pudieron descubrir de lo que estaba hecha la Luna. Los resultados fueron sorprendentes. Las muestras lunares tenían un notable parecido químico con la capa superior de la corteza terrestre. La mayoría de los investigadores encontraron este descubrimiento interesante, pero para Hartman era evidencia vital. Así que tenemos muchas rocas en la corteza y se produce este gran impacto que golpean todas estas rocas. Todo este material va hacia el espacio y forma la Luna. Pero muchos científicos todavía estaban escépticos. No podían ver cómo un impacto podía crear a la Luna y a la Tierra como la conocemos hoy. Había personas que me decían deberíamos evaluar todas las teorías primero porque esta idea es extraña. Hartman finalmente obtuvo la prueba que quería después de una reunión en una conferencia con la astrofísica Robin Canap. Ella usaba modelos computacionales para estudiar las lunas de Saturno. Bill Hartman se me acercó después de mi charla y me preguntó ¿ha pensado usted aplicar sus modelos acerca de cómo se formaron las lunas de los anillos de Saturno al origen de nuestra Luna? Y le dije no. Así que ella utilizó el mismo software para recrear al joven sistema solar. Luego representó una colisión planetaria de la manera que Hartman había sugerido. Una que dejara a la Tierra y a la Luna como las conocemos hoy. 4.500 millones de años atrás terminaba la formación de la Tierra. Observemos a este pequeño planeta el planeta de la derecha que está a punto de colisionar a la Tierra representada por el planeta más grande a la izquierda. La colisión se lleva a cabo y al recibir el impacto se genera una explosión y podemos ver que el planeta que impacta es totalmente destruido por la colisión. Los modelos de Canap demostraron lo que pudo haber sucedido durante la colisión. Thea el planeta que impactó fue completamente aniquilado. la Tierra sobrevivió pero por muy poco. El impacto fue tan grande que distorsionó la forma del planeta. La Tierra respondió a este impacto como una masa de roca derretida y mientras se produce el impacto se genera una especie de onda como la que obtienes cuando lanzas una piedra en un ángulo oblicuo sobre un lago y esa onda se propagó por la superficie de la Tierra. La colisión creó una onda de lava fundida. Esta colisión fue increíblemente violenta tan violenta que había energía suficiente como para derretir la Tierra. De hecho al final de este impacto la Tierra fue cubierta por una atmósfera de roca vaporizada. Millones y millones de toneladas de escombros lanzados al espacio. Aquí vemos parte del planeta impactado transformado ahora en este largo brazo de material lo que produce un disco que vemos casi en el límite desde esta posición y es de este disco que la luna se formará posteriormente. Los modelos de Canap respaldaron la teoría de Hartman y muestran que la luna se forma de los escombros de Thea y de la Tierra. Así que llamé a mi colega y le dije no vas a creer esto pero lo intenté intenté con este planeta del tamaño de Marte con un ángulo de impacto de 45 grados y todo funcionó y él dijo revisémoslo otra vez lo hice y repetí muchas simulaciones y puedo decir que estoy segura que este tipo de impacto es el que nos entrega el sistema Tierra-Luna de hoy en día. Solo han pasado 10 minutos en nuestro reloj de la historia de la Tierra 30 millones de años en el tiempo real el periodo más importante en la historia de nuestro planeta. La Tierra se recupera de su colisión con Thea y los escombros del desastre comienzan a formar la luna. El enorme impacto casi destruyó nuestro planeta pero de esta catástrofe se produjo un nuevo comienzo provocó una cadena de eventos que transformaría a la Tierra de una imagen del infierno a un azul y verde oasis que hoy llamamos hogar. La colisión fue tan grande que alteró la rotación de todo el planeta. Para entender esto los científicos lograron reconstruir estos eventos comenzando por el momento inmediatamente después del impacto. En Ithaca Nueva York la paleontóloga Judith Nagel Myers busca pistas que podrían revelar cómo se veía la Tierra justo después del impacto. No hay ninguna evidencia en la Tierra del periodo posterior a la colisión así que los científicos están buscando constantemente nuevas formas de mirar hacia atrás en el tiempo. Nagel Myers usa corales fosilizados. Esta fue una vez un área ancestral. Los corales fosilizados tienen solo 400 millones de años pero poseen una pista vital de cómo eran las condiciones en la Tierra hace 4.500 millones de años cuando se formó la Luna. Lo que me gusta de los fósiles es que los encuentras y te abren una maravillosa ventana en el tiempo. Con solo mirar sus restos y sus esqueletos podemos reconstruir el entorno que había aquí antes mucho antes que los humanos existieran en la Tierra. Los fósiles de coral tienen una particular propiedad que permite tomar fotografías día tras día de las condiciones de la Tierra en sus orígenes. El coral construye capas de piedra caliza como protección. Una nueva capa para cada día del año. Es posible ver el mismo proceso en los arrecifes de coral en la actualidad. Si miras bien los corales modernos puedes ver pequeñas líneas que construyen cuando crecen. Es similar a los anillos de los árboles. Actualmente sabemos que cada una de estas líneas representa un día. Las capas que crecen diariamente crean un anillo más grande que representa un año. Si cuentas estas capas diarias en los corales modernos puedes llegar a la cantidad de 365 líneas por año. y esa es la clave. Los corales fosilizados de 400 millones de años de edad no tienen 365 líneas. Tienen 410 por año. Cuando estos corales estaban vivos en los océanos antiguos hace 400 millones de años un año no tenía 365 días tenía 410 días. pero aunque se mida en días u horas la órbita de la Tierra alrededor del Sol siempre toma el mismo tiempo un año. La única explicación para más días en un año es que hace millones de años cada día era más corto. Esto significa que en esos tiempos cuando este animal estaba viviendo en el océano el día tenía menos horas de las que tiene hoy. Hace 400 millones de años el día tenía 21 horas y si el día era más corto entonces la Tierra estaba girando más rápido. los científicos usaron la velocidad de rotación de 400 millones de años atrás para determinar qué tan rápido giraba la Tierra justo después de la colisión. Hace 4.500 millones de años el día solo tenía 6 horas. el enorme impacto que creó a la Luna hizo que la Tierra girara cuatro veces más rápido que hoy. Fue el primer paso hacia la Tierra habitable de hoy en día pero era difícil saberlo. La rápida rotación desató el peor clima que el planeta haya vivido. Megatormentas y huracanes azotaban la Tierra. Se veía como si la colisión con el planeta Thea hubiera dejado a la Tierra como un mundo inhabitable. 12 minutos pasada la medianoche en nuestro reloj son 4.500 millones de años atrás. Cometas congelados caían desde el espacio. Era un bombardeo tremendo pero no era un desastre. de hecho era una bendición. El hielo se derritió y combinado con el agua condensada dentro del planeta creó los primeros océanos. Pero la joven Tierra era todavía un lugar hostil y violento. Giraba cuatro veces más rápido que hoy. Lluvias y vientos de 804 kilómetros por hora azotaban la superficie. La atmósfera era letal debido al dióxido de carbono y la lluvia ácida. Parecía que no había manera de que naciera la vida salvo por una cosa el alejamiento de la luna. Esta no era la luna que conocemos hoy. Estaba diez veces más cerca de la Tierra. Dominaba el horizonte. era otro resultado del enorme impacto pero esta vez era algo bueno. Gracias a que la luna estaba más cerca su atracción gravitacional era mucho más grande y lo que atraía más que nada eran los nuevos océanos. Grandes mareas cruzaron las tierras a cientos de kilómetros por hora. Puede pensar que esto hizo difícil abrirse paso a la vida pero está equivocado. De hecho ayudó a comenzarla. Esta es la bahía de Fandy Canadá. Tiene el mayor rango de mareas del mundo. Las mareas aquí pueden llegar a quince metros es como un modelo a escala de las enormes mareas que existieron en los inicios de la Tierra. El físico Neil Cummins está aquí para estudiar lo que sucede cuando sube la marea hoy en día y lo que esto puede decirnos de las mareas de nuestro pasado. Lo que espero ver aquí es una ola enorme de 1.5 o 2 metros de alto llamada Macareo. Cummins cree que debido a la cercanía de la luna a la Tierra hace miles de millones de años las mareas antiguas formaban crestas más altas y más rápidas que las de Fandy. Está esperando el Macareo para ver de cerca qué clase de fuerzas dieron forma al antiguo paisaje y crearon las condiciones para que existiera la vida. Aquí después de la mitad del canal empiezas a ver el Macareo. ¿Puedes ver la ola acercándose? Sí. El agua blanca. Es fascinante. Suena como... Sí, puedes escuchar el fuerte sonido. Tienes la sensación de que está pasando algo que no ves en ninguna otra parte. ¿Quieres ir hacia allá? ¿Quieres ir ¿Quieres ir hacia allá? ¿Quieres ir ¿Quieres ir hacia allá? ¿Quieres ir hacia allá? ¿Quieres ir ¿Quieres ir Eso fue intenso. Cien mil millones de toneladas de agua marina entran y salen de la bahía cada 24 horas haciendo que el Macareo de Fandi sea uno de los más grandes del mundo. Las aguas en movimiento golpean el morde de la bahía. Las mareas golpean la arena, minerales y otros materiales y los acarrean hacia el mar. Cummings cree que la acción erosiva aquí recrea en miniatura lo que ocurrió cuando las grandes mareas dominaban los océanos antiguos. Las mareas antiguas debieron haber sido por lo menos mil veces más altas. Hay una tremenda cantidad de energía en estas mareas. pero nada comparado con lo que era en ese tiempo. Esta marea viaja a 12 kilómetros por hora. Las mareas antiguas debieron viajar con una velocidad de unos 480 kilómetros por hora y debieron llegar mucho más lejos dentro de la tierra más rápido y causando mucho más daño a su paso. Pero ¿este daño ayudó o entorpeció el nacimiento de la evolución? Hace 4 mil millones de años cuando la luna estaba mucho más cerca las mareas debieron golpear tierra adentro a cientos de kilómetros por hora. Cada nueva marea debió llevarse millones de toneladas de escombros hacia el mar. Cuando se retiraban devastaban la línea costera. el joven planeta estaba siendo devorado por sus océanos y para nosotros estas eran buenas noticias. Porque el material que la marea llevaba de las tierras al océano creó un entorno perfecto para el surgimiento de la vida. Para que surja la vida necesitas una gran cantidad de minerales en los océanos y que estos sean libres de mezclarse e interactuar. La única manera de que la tierra pudiera obtener eso era de las enormes mareas que provocó la luna cuando estaba mucho más cerca de la tierra. Las mareas llevaron los minerales y nutrientes de las tierras mezclándolos en los océanos creando un caldo de cultivo primordial. Los mares estaban llenos de químicos cruciales todos mezclados. Los científicos creen que las interacciones químicas en estos sustentos produjeron los primeros aminoácidos y proteínas básicas creando bloques de vida. De estos ingredientes las primeras células primitivas emergieron eventualmente. Así que una colisión titánica que casi destruyó a la tierra pudo ser la razón por la que todos estemos aquí. 3.20 de la mañana en nuestro reloj de la historia de la tierra. 500 millones de años han pasado desde la colisión que creó a la luna. Los primeros bloques de vida se han formado las profundidades de los océanos gracias a las monstruosas mareas provocadas por la luna. pero los mares eran muy violentos para la evolución incluso de pequeños organismos unicelulares. Algo tiene que haber sucedido para calmar al planeta y permitir que los primeros signos de vida evolucionaran. Si no hubiera sucedido no estaríamos aquí. Este es Coasulu natal en Sudáfrica. La paleontóloga Nora Nofke estudia cómo la vida se abrió paso en sus inicios. Aquí en un desfiladero antiguo ha descubierto unos fósiles que podrían tener la respuesta. Son algunas de las primeras formas de vida del planeta y lo que revelan es asombroso. Hace 3.000 millones de años cuando este desfiladero era parte del fondo del mar las aguas tenían bacterias. Mil millones de años atrás después de la catástrofe que casi destruyó al planeta la vida en la Tierra estaba en su máximo florecimiento. Fue uno de los momentos más importantes en mi carrera. Estuvimos buscando fósiles todo el día y al caer la tarde cuando el sol brillaba en el ángulo correcto repentinamente vimos muchos fósiles por todas partes. Eso fue algo maravilloso. Los fósiles son los restos de una vasta colonia de bacterias que crecían en las esteras de océanos antiguos y eran una de las primeras células vivas en habitar el planeta. Hay bacterias casi idénticas que aún viven en nuestros días. Estas son colonias de bacterias vivas. Las llamamos esteras microbianas y podemos ver fácilmente por qué. Estas esteras parecen pequeñas alfombras verdeoscuras. Ellas aparecen en la actualidad de las playas arenosas. Las similitudes entre lo antiguo y lo actual es notable. Podemos ver que la superficie de la roca es verdosa al igual que la estera microbiana. si siguen mi dedo les mostraré el borde de la estera microbiana fosilizada. Y aquí verán la arena debajo. Es una estera microbiana como esta pero está fosilizada y tiene tres mil millones de años de antigüedad. Las rocas en el desfiladero están cubiertas por una asombrosa diversidad de comunidades microbianas. Ecosistemas de bacterias tan complejas entonces como lo son ahora. Pero las rocas revelan algo más. Muestran no sólo cuándo nació la vida bacteriana sino que también cómo fue posible. Grabado en su superficie hay evidencia de los mares antiguos pero no de los violentos mares provocados por la colisión con Thea. Estas eran aguas calmadas y poco profundas. Primero apareció un afloramiento y en los lados vi muchas marcas diferentes las que se ven exactamente como se ven hoy en día. Si caminas por la playa puedes ver las mismas estructuras en la arena. Así que la preservación de esas estructuras aquí es sorprendente. Se ve como si la marea se hubiera recogido hace minutos pero estas marcas tienen tres mil millones de años. Son las fotos fosilizadas de un océano antiguo traslapadas suavemente sobre las costas sin señales de mareas gigantes ni vientos huracanados. Esto muestra que al menos hace tres mil millones de años las condiciones para la vida eran normales. Este era un entorno pacífico así que la vida pudo evolucionar. Algo cambió el clima extremo del planeta y las brutales mareas haciéndolo un lugar hospitalario para la vida y una vez más la razón fue la luna y el efecto gravitacional en los océanos. las mareas siempre han actuado como un freno para disminuir la velocidad de rotación de la tierra. Podrías pensar que es como un freno que presiona la rueda de un automóvil causando que ambos cuerpos desaceleren. Eso es lo que está sucediendo y lo que ha sucedido debido a las mareas. Es un proceso llamado fricción de las mareas. Cuando las mareas y los continentes se encuentran y el agua presiona los terrenos crea una fricción y esa fricción literalmente disminuye la velocidad de rotación de la tierra. Por más de millones de años la fricción de las mareas ha disminuido la velocidad de rotación de la tierra. Como resultado los días se volvieron más largos y los caóticos vientos huracanados se apaciguaron. Era un paso en la dirección correcta pero por sí solo este fenómeno no era suficiente para crear los calmados mares que vimos fosilizados en Coasulo natal porque la luna aún estaba muy cerca de la tierra. Su atracción gravitacional sobre los océanos era demasiado grande porque para calmar los océanos algo importante debió haber sucedido. La evidencia puede encontrarse en el programa Apolo de la NASA en la última misión del hombre a la luna. Observatorio McDonald en el oeste de Texas. Aquí 40 años después de que el hombre pisó la luna la misión Apolo aún continúa. El ingeniero de la NASA Jerry Wyant realiza un viaje diario a su telescopio láser para continuar el trabajo que comenzaron los astronautas hace décadas. Su misión es medir la distancia de la luna a la tierra. Somos la última misión que aún sobrevive del proyecto Apolo. La mayoría de la gente cree que el proyecto Apolo murió para siempre pero se sorprenden cuando les digo que lo que hago es enviar un láser a la luna. Cuando los astronautas aterrizaron en la luna dejaron la bandera americana y algo más reflectores. Casi diariamente Jerry Wyant y su colega apuntan su láser a uno de los reflectores lunares. Están midiendo la distancia precisa entre la luna y la tierra. Este es un láser de mil millones de watts y lo que hacemos es dirigirlo al reflector en la luna y medimos el tiempo que tarda la luz en llegar desde aquí a la luna y regresar. Esos son nuestros datos. El láser mide el tiempo que le toma a la luz en viajar a la luna y regresar que es cerca de una trillonésima de segundo. Pero primero deben encontrar el reflector. Cada panel tiene el tamaño de este mapa que ven aquí y lo que tratamos de hacer es acertar bien en algo de este tamaño a 386.242 kilómetros de distancia. No es algo fácil. Necesitan una noche clara y luego ubicar el objetivo. todo se le ha parecido ¿cierto? Es muy fácil perderse. A veces toma cuatro horas ubicar con precisión el reflector. Bueno, eso que está ahí eso sería un reflector en la luna. Sí, ahí está. Esta noche el rayo láser toma alrededor de 2,9716 segundos en viajar ida y vuelta a la luna. Cuando veo la luna en el cielo en vez de tener pensamientos románticos digo, espero que el láser esté funcionando bien. Puede que no sea romántico pero es asombroso. Cada año al rayo láser de Wind le toma un poco más de tiempo en reflejarse porque cada año la luna está un poco más lejos. Una de las razones por la que los científicos quieren nuestros datos es para confirmar sus sospechas de que la luna se está alejando de la Tierra y usan nuestros datos para reafirmar la información confirmando que sí se está alejando. La luna se está alejando de nosotros 3.8 centímetros cada año. Y es esto lo que sostiene la clave para entender el por qué los océanos se calmaron y emergió la vida. Hace 3.500 millones de años la luna estaba a sólo 24.140 kilómetros de la Tierra provocando mareas enormes. Pero estas mareas alejaban también a la luna. Eran tan grandes que tenían un efecto gravitacional propio lo que comenzó a afectar a la luna que las había creado. La gravedad del agua actuaba sobre la luna que a su vez atraía a estas aguas y estas aguas empujaban a la luna al mismo tiempo entregándole energía. Mientras la Tierra rota aleja a la luna al igual que un atleta lanza un martillo. Puedes pensar en el sistema Tierra-Luna como si estuvieran bailando. Mientras la luna crea las mareas en la Tierra la Tierra está disminuyendo su velocidad de rotación y las mareas causan que la luna obtenga energía para viajar con movimiento espiral. Ambos han estado haciendo este baile por más de 4.000 millones de años. Así que la catástrofe que casi destruyó nuestro planeta antes de la existencia de la vida terminó permitiendo que la vida fuera posible. 8 días de la mañana en nuestro reloj planetario de la historia de la Tierra. Más de mil millones de años desde que una violenta colisión con otro planeta estuvo cerca de destruir la Tierra. El impacto creó a la luna y gatilló una cadena de eventos que llevó a la vida bacteriana a tener su propio lugar en los océanos. Algunas de estas bacterias desarrollaron un nuevo proceso que afectaría la vida en la Tierra. Extinguiría a muchas especies, pero sin él la vida compleja no existiría. Este árido paisaje es el desierto en el norte de México. Es una ventana al pasado. Es uno de los únicos lugares del mundo donde podemos tener una visión de cómo pudo haber sido la Tierra hace dos mil millones de años. Un planeta en la encrucijada de la evolución. La bióloga Janet Seifert estudia las bacterias que viven en estos charcos. Le entregan un entendimiento profundo, único, en cómo las bacterias han cambiado a la Tierra para siempre. Al salir de estas piscinas naturales puedes ver la evidencia de las comunidades microbianas a simple vista. Eso es muy similar a lo que fue la Tierra en sus principios. La Tierra joven estaba dominada por bacterias. No había grandes animales ni plantas. Así que podemos decir que esto es muy similar a la joven Tierra. Seifert está interesada en estos curiosos conglomerados de piedra caliza. Esto es muy notable y estoy clara que no lo parece. Esto se ve como una simple roca encontrada en el fondo de este río, pero en realidad es una compleja comunidad de vida microbiana. Estos conglomerados se llaman estromatolitos. Están hechos de bacterias que depositan piedra caliza, lo que forma estos pequeños arrecifes. Fueron organismos casi idénticos a estos los que poblaron la joven Tierra. Estos estromatolitos fosilizados en Flinders Range en el sur de Australia tienen 3.000 millones de años. No hay ninguna diferencia entre estos y las estructuras que Seifert observa en México hoy en día. Cada estromatolito contiene millones de organismos verde-azul llamados cianobacterias y hace 3.000 millones de años desarrollaron métodos ingeniosos para obtener energía. Una rama de las bacterias aprendió cómo hacer una cosa. Simplemente usaba la luz del sol para obtener energía. Sin embargo, cuando ésta se iba acabando, ellas lograron dividir el agua y crear o más bien liberar un producto secundario que no necesitaban, el oxígeno. Estas microscópicas cianobacterias antiguas desarrollaron un proceso químico llamado fotosíntesis. Convierte la luz del sol en energía química con oxígeno como producto secundario. Fue una revolución biológica y cambió el planeta para siempre. las cianobacterias bombeaban oxígeno al océano y luego a la atmósfera. Si no hubiesen desarrollado la fotosíntesis hace 3.000 millones de años, casi no había oxígeno en la atmósfera hoy en día. Sin las cianobacterias nunca habríamos existido. Ellas son la razón por la que hoy respiramos oxígeno. Una vez que las cianobacterias lograron producir oxígeno como producto secundario, nuestro planeta cambió para siempre. Cambió la forma en que la biología iba a evolucionar y cambió por completo la atmósfera. Y estas cianobacterias son los ancestros de todas las plantas en el mundo de hoy. La fotosíntesis fue increíblemente exitosa. Las bacterias florecieron y evolucionaron. Siempre pensamos que los microbios son algo malo porque te pueden enfermar, pero si las bacterias no hubiesen sido capaces de utilizar el sol y producir oxígeno como producto secundario, tú y yo no estaríamos aquí ahora porque fue lo que permitió que la vida compleja animal evolucionara. Pero para aquellos organismos que no pudieron adaptarse fue una sentencia de muerte. Cuando se creó por primera vez el producto secundario oxígeno era un veneno para la mayoría de la vida en el planeta. Así que fue una cosa devastadora. Toda la vida existente tuvo que aclimatarse al hecho de que iba a ver de que habría oxígeno en la atmósfera. Pero algunas bacterias aprendieron cómo manejarlo y son esos sobrevivientes los que nos trajeron hasta aquí. De las mayores innovaciones que han sucedido en 3.800 millones de años, esta tiene que estar en el primer lugar de la lista como una de las mejores para nosotros, los humanos. para las 8.12 minutos de la mañana de nuestro reloj la atmósfera tenía oxígeno y los océanos estaban rebosantes de bacterias. Comienza la evolución. La vida había nacido a pesar de que todo había comenzado con una catástrofe. Todo parecía tan lógico, tan inevitable, pero de hecho no fue así. La colisión posiblemente es la única razón por la que se desarrolló la vida y si hubiera sido levemente diferente no habría nada aquí. Si consideras que todos los diferentes impactos que pudieron haber ocurrido y que han resultado en sistemas tierra-luna no son para nada habitables como el nuestro, es importante pensar que tuvimos suerte. Y ese es el punto. Tuvimos suerte no solo con ese gran primer impacto, sino que también de formas incontables durante miles de millones de años. Debemos darnos cuenta de que las catástrofes han jugado un rol mucho más importante en la evolución de la vida en la tierra de lo que creíamos. Debemos darnos cuenta de que estamos al final de esta larga cadena de eventos. Si esto hubiera sido diferente, yo no estaría sentado en esta roca. solo hay una conclusión. No estamos aquí porque hicimos algo correcto. Estamos aquí porque somos afortunados. La colisión con TEA fue solo una de las muchas posibles opciones que se dan en la historia. Realmente te hace pensar que esta secuencia de eventos aleatorios completamente única fue necesaria para darnos la tierra que conocemos hoy. Y si alguno de estos eventos hubiese sido diferente, no estaríamos aquí. Esto te entrega una apreciación de que una catástrofe es siempre un comienzo. La colisión fue el comienzo de un nuevo orden. Provocó que la tierra se distinguiera de los otros planetas en el universo conocido. Y comenzó el largo y difícil camino hacia la vida como la conocemos hoy. Sin ella probablemente no estaríamos aquí. de los Gracias por ver el video.